Pucaramanga Pucaramanga retornó el día 17 de enero. Vemos la alegría y el compromiso de los maestros en este proceso. Visitamos el proyecto de Aulas STEAM, que logra vincular distintas áreas de conocimiento, porque creo que no es solo retornar, sino acelerar aprendizajes. La presencia en los colegios hace que la educación sea de mayor calidad, de mayor cobertura, crecimiento, empoderamiento de parte de los jóvenes para que realmente podamos tener, en el caso particular de Bucaramanga, una ciudad segura, protegida. Avanzamos en la presencialidad al 100% con todas las medidas necesarias de protección y el mensaje es a la presencialidad y vacunar, vacunar y vacunar. Ya volví al colegio. Nos encontramos en un reto personal y profesional, volviendo a las aulas, en la presencialidad. Afortunadamente estamos contando con el apoyo de nuestro rector, de nuestra coordinadora y de la Secretaría de Educación de Bucaramanga. Estoy aquí mandando mis hijos al colegio porque vi el esquema de seguridad que hay para ellos. Es compromiso del rector de salvaguardarlos a ellos y me siento seguro de mandarlos. Estoy feliz de volver al colegio. Lo que más me gusta es estar acá con los profesores y con mis hijos. Estoy contenta de regresar al colegio para nuestros compañeros y a los profesores. ¡Yo volví al colegio! ¡Yo volví al colegio!